Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? El canon de Star Wars nos ha dado un gran pedazo de historia entre padre e hijo, justo con Anakin Skywalker y el maestro Jedi Luke Skywalker, reunidos de nuevo casi 17 años después de los sucesos del regreso del Jedi. Esto en un gran momento Masters, donde el fantasma de Anakin se materializaría ante Luke Skywalker para salvarlo, algo que sucede en la reciente novela del canon Shadows of the Sith o Sombras de los Sith en español, una escrita por Adam Christopher, una novela Masters que personalmente pienso es de lo mejor que se ha escrito recientemente en todo Star Wars. Y recuerden también Masters que este video es en realidad la parte 2 de esta historia, de cómo y con qué propósito se revelaría el fantasma de Anakin ante su hijo Luke. Así que aquí continuamos donde nos quedamos con nuestro reciente video, donde vimos cómo Anakin salvó a su hijo Luke, mientras él peleaba en un combate 9 contra 1 contra unos espectros Sith en el planeta Exegol. Esto pues en esa búsqueda por ese mundo oculto de los Sith. Así que les recomiendo ver el video anterior Masters, para que tengan bien todo el contexto de lo que está pasando en este video. Sobre todo pues para que no se pierdan ningún detalle. Ok, pero para que tengan un poco de contexto, el maestro Luke Skywalker a sus 40 años en su templo de entrenamiento en Osus, había tenido constantes pesadillas y visiones oscuras donde él veía el planeta Exegol. Y en un principio Luke no entendía qué veía. Así que después de mucho leer, investigar, meditar, para así dejar su templo de entrenamiento en Osus, donde ahí ya tenía muchos padawans entre ellos, Ben Solo, Luke pues viajaría con su amigo el explorador Lord Zanteca hasta un sitio arqueológico en el planeta Yoturba, encontrando con esto varios restos de kyber rojos y un holocrun Sith destruido. Y con esto comenzaré a entender que aquello que había visto era el mundo Sith de Exegol, un sitio ancestral de la oscuridad que venía escrito en los textos antiguos de los Jedi, del cual su orden rival, es decir, los Sith, creían que ese sitio tenía un poder tal como para poder alcanzar la vida eterna. Algo que claro, los Sith siempre quisieron alcanzar. Es con esto que el maestro Luke iría hasta la piedra vidente del planeta Titan, y en esas ruinas ancestrales Jedi trataría de ver más allá de la oscuridad y también tener claridad ante sus visiones. Pero al entrar en una profunda meditación sería transportado en persona hasta el tormentoso y desierto mundo de Exegol. Y ahí de inmediato nueve figuras espectrales con sables de luz oscuros sintiendo al intruso Jedi de inmediato lo atacarían. Y Luke pese a que usaría su sable de luz esmeralda, no podría dañarlos, pero tampoco sabría cómo rayos salir de ahí. Y todo pues era una absoluta locura porque las fuerzas oscuras ahí estaban impidiendo que la luz descubriera lo que los Sith habían maquinado ahí desde milenios. Porque claro, los Sith no se habían ido del todo. Porque hasta como vimos en las secuelas, tenían varios seguidores del culto Sith eterno ahí. Vaya, todo esto se estaba dando en ese contexto de la eterna pelea entre la luz y la oscuridad que son los dos lados de la fuerza. Y es con esto en Exegol, cuando Luke parecería ser superado por esas nueve espectrales figuras de los Sith, que sería aquí que su propio padre, Anakin Skywalker, como un fantasma de la fuerza, quien también portando su sable de luz a Firo en mano, excrementaría a esas figuras usando todo su poder para poder salvar a su propio hijo. Como también 17 años antes, el propio Luke había dado todo para redimir a su propio padre y salvarlo. Así Anakin hacia el final tomaría la mano de Luke y lo salvaría del peligro, llevándolo hasta la cima de las ruinas del Templo Jedi en Titan, justo el lugar donde estaba la Piedra Vidente y donde había estado meditando. El mismo sitio pues que ya hemos visto en la serie de El Mandalorian con el niño Grogu. Y es ahí, masters, que de manera increíble, padre e hijo tendrían una conversación cara a cara tras que Anakin salvara a Luke, donde el maestro Jedi tendría muchas preguntas que hacerle a su fantasmal padre, pero este vendría ante él como una revelación, no solo para salvarlo, sino para guiarlo en el camino de la luz a partir de ahí, como siempre lo hacen los fantasmas de la fuerza en un momento de necesidad de cualquier otro usuario, actuando pues siempre crípticamente. Ya que no nos olvidemos que los fantasmas, al ser seres eternos, están en otro campo distinto a los vivos y no interfieren tal cual en la línea del tiempo de las cosas, mas que únicamente sirven como mensajeros o guías de la luz. Es así que en la novela Shadows of the Seed, estando Anakin y Luke ya a salvo en Titan, que se daría una reveladora conversación que jamás habríamos visto en el canon actual, masters. Y justo ese revelador fragmento de la novela nos diría qué es lo que pasaría y lo que se dirían también padre e hijo, al momento mismo que con todo su poder en la fuerza, Anakin traería de vuelta a Titan a Luke. Algo que se explica en un breve fragmento de la novela de la manera siguiente. Luke parpadeó y miró a su alrededor. Estaba tumbado en el suelo, a la sombra de la piedra vidente. Estaba de vuelta en Titan, si es que alguna vez se había ido. Había humo a su alrededor. Luke reaccionó al instante, dándose cuenta de que algunos de sus textos antiguos estaban ardiendo. Al ponerse de pie se quitó la túnica y la arrojó sobre la cúpula de piedra sofocando las llamas. Y luego la barrió y la utilizó para apagar los papeles humeantes que yacían en la hierba. En unos instantes el fuego se había apagado y los libros se habían salvado. Pero encima de la piedra vidente había una mancha untuosa y aceitosa. Los restos casi irreconocibles del Holocron Sea destrozado. Sin embargo, encima de la mancha el paquete de cristal Skyber parecían estar completamente intactos. La piedra vidente puede ser una herramienta poderosa, pero difícil de dominar. Luke levantó la vista. La forma azul y brillante de Anakin Skywalker salió de la sombra de uno de los enormes monolitos que orbitaban el templo de la colina. Tenía la capucha hacia abajo, revelando el rostro de un hombre que parecía dos décadas más joven que el propio Luke. Luke se humedeció los labios sintiendo el pecho como si estuviera atrapado en una prensa. Con el aliento exprimido al encontrarse cara a cara con el eco de su propio padre. Y Luke abrió la boca para decir algo, pero un cambio se produjo en Anakin. La sonrisa cálida y cómplice había desaparecido. Y su forma azul parecía parpadear y brillar, como una transmisión de holograma atrapada en un punto ciego de recepción. Padre, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? La mirada de Anakin hizo que a Luke se le helara la sangre. Su padre parecía dolido, no, peor aún, en agonía. Y Luke no sabía si eso era posible. Anakin era uno con la fuerza ahora, y sin embargo estaba en problemas. Su espíritu parpadeaba, se desvanecía y parpadeaba. Mientras Luke observaba a otro hombre parecía aparecer entre parpadeos. Superpuesto a la visión de Anakin joven antes de su caída al lado oscuro. Era alguien mayor, un rostro tranquilo y benigno. El rostro revelado bajo la máscara de Vader por Luke tantos años atrás, en una estación de batalla destruida hace tanto tiempo. Y luego este desapareció. Si es que alguna vez había estado allí y no era solo otra visión en la mente de Luke. Luke. Anakin extendió la mano. Luke se acercó un paso y luego se detuvo cuando Anakin parecía estar atormentado por una nueva agonía. Cuando volvió a mirar Luke, su rostro estaba oscuro. Anakin Skywalker tenía miedo. Cuando volvió a hablar, su voz resonó en el templo de la colina. Pero Luke no estaba seguro de si la escuchaba con los oídos o la sentía dentro de su propia mente con la fuerza. Hay una perturbación en la fuerza. Luke entonces asintió. La he sentido, padre. Ay. Anakin se desvaneció y se volvió a desvanecer. Se puso de pie e hizo una mueca y Luke levantó su propia mano. Los dos hombres, uno vivo y el otro fallecido, padre e hijo, se acercaban uno al otro. Los dedos de carne y hueso de la mano de Luke justo fuera del alcance del brillo azul de la de Anakin. Es una sombra. Dijo Anakin. Estaba gritando, gritando a través de un abismo infinito de tiempo y espacio. Su voz era apenas audible para Luke. Una lanzada desde hace mucho tiempo. Luke asintió. Lo sé, dijo. Y era la verdad. Anakin ahora estaba poniendo en palabras lo que Luke había sentido desde hacía semanas. Lo he sentido crecer en la fuerza. Anakin jadeó en silencio. Su forma espiritual ahora se desvanecía en los bordes. Todo su cuerpo era una viñeta que tal vez solo existía en los rincones de la mente de Luke. Luke se acerca, debes tener cuidado, hijo mío. ¿Pero qué es? ¿A dónde me llevó la piedra vidente? ¿Era Exegol? El infierno tiene muchos nombres, Luke. La piedra vidente se llevó una parte de ti allí. Pero me ha costado todo lo que puedo dar para traerte de vuelta. Anakin se desvaneció de nuevo. Pero cuando regresó era solo una forma tenue. Apenas más que un contorno azul brillante contra el claro cielo azul. ¿Pero qué hago, padre? Preguntó Luke. Si la sombra crece, ¿cómo detengo lo que ni siquiera puedo ver? La fuerza es un río, hijo mío. Fluye a través de la galaxia. Es un poderoso torrente. Pero hay algunas cosas que pueden desviar su curso. Y algunas personas que buscan cambiarla. Luke entonces sacudió la cabeza. El consejo era muy críptico. Y dio un paso más. Quería que su padre se quedara. Quería que hablaran. Había tanto que no sabía. Tanto que quería preguntar. Y tanto que quería entender. Pero sabía que ahora no era el momento. Se necesitaba toda la voluntad de Anakin incluso para aparecer ante él ahora. Para ofrecer una advertencia que Luke no podía ignorar. Esa era su tarea. Su misión. La perturbación en la fuerza era muy real. Al igual que el peligro que representaba. La sombra proyectada desde hace mucho tiempo. Pero proyectada ¿por qué? Estaba conectada con Nexagol. Anakin lo había confirmado. Pero había algo más. La excavación en Yoturba había acelerado las cosas con el descubrimiento del Holocron Seed y los cristales Kyber. Pero Luke había estado atormentado por las visiones durante semanas. Lo habían atraído a la excavación. La invitación de Lord Santeca había sido solo una parte de esa visión. Así era como debía ser. La fuerza se movía de forma misteriosa. Recuerda, hijo mío, dijo Anakin con una voz tan lejana que Luke apenas podía oírla por encima del torrente de sangre de sus oídos. Por muy oscura que sea la noche, nunca estarás solo. Anakin jadeó y se desvaneció de nuevo. Sabrás qué hacer, hijo mío. Deja que la fuerza te guíe. Deja que fluya a través de ti como fluye a través de mí. Usa ese poder y tus instintos. Porque son uno y son lo mismo. Y luego Anakin se fue. El brillo azul se desvaneció en el cielo azul detrás. Y Luke perpadeó en la deslumbrante luz del día. Es con este fragmento, Masters, que podemos entender por qué Anakin salvó a Luke para darle esa críptica pero consoladora lección en la fuerza en un momento de necesidad. Para que buscara a Exegol, pero para que también supiera que cuando él perdiera toda la fue, nunca estaría solo. Porque siempre tendría a la fuerza como su aliada. Porque como le dice Anakin, no importa cuán grande fuera la oscuridad que enfrentara. Él pues su hijo nunca estaría solo. Porque claro, también sus mentores estarían con él, al igual que sus amigos. Pero también esto, Masters, es sumamente simbólico en cómo vemos al fantasma de Anakin, el cual había usado a tal nivel su poder para salvar a Luke, que tenía incluso dolor más allá de la muerte. Inclusive en un cierto momento viendo un fantasma mucho más viejo que el propio Anakin joven enfrente de Luke por unos segundos. Y también con esto, no pudiendo tener una forma física todo el tiempo, porque constantemente se estaba desvaneciendo. Por eso el elegido de la fuerza le diría a Luke que había usado todo lo que tenía de sí para salvar a su propio hijo de las sombras que lo acechaban. Unas que los dos no podían ver más allá del todo. Claro, en ese juego cósmico de la fuerza. Porque sabemos bien que la oscuridad siempre se esconde de la luz. Y esto es clave, Masters, porque tiene varios significados con la propia novela Shadows of the Seed en lo que sucede, pero también en el futuro más allá de Luke Skywalker en los años venideros. Ya que Anakin aquí le dice a Luke que esa oscuridad que perturbaba a su hijo venía tal cual de un poder antiguo. Y esta en la novela, Masters, se nos muestra mediante el Seed Ex-Inpanchard, del cual curiosamente el emperador Palpatine y su consejero cercano, Juppetashu, tenían su propia máscara. Una que aún en esos tiempos proyectaba la esencia milenaria del Seed mediante la posesión de personas. Muy similar pues a lo que vimos en la serie de cómics de Darth Vader mediante Lord Momming, Masters. Pero claro, el objetivo de ese Seed fallecido y solo vivo mediante su máscara era en realidad llegar hasta el planeta Exegol. Esto pues en una promesa de vida eterna, similar a la que sabemos que obtendría el emperador Palpatine. Pero esto es mejor, Masters, porque se comienzan a amarrar varios hilos de las secuelas, porque era bastante evidente que las sombras ya se estaban moviendo en Exegol mediante esos cultistas Seed, protegiéndose en la oscuridad en ese mismo mundo, para que la luz no pudiera encontrar nada. Y con esto pues un Luke sumamente preocupado le pregunta a su padre cómo rayos podía detener lo que él ni siquiera podía ver. Y esto es clave, Masters, porque también tiene mucha relación con las secuelas, hacia todo lo que los Seed orquestaban en la oscuridad del planeta Exegol. Como sabemos que el propio Sheep Palpatine terminaría recluido ahí para ser clonado y transferir su propia esencia gracias a la ayuda de los suyos. Era evidente en todo esto pues que el poder de la luz no alcanzaba a ver del todo lo que orquestaba la oscuridad ahí, ni siquiera con el conocimiento y el poder del maestro Luke en esos tiempos, porque el propio Luke no tenía conocimiento ni jamás había sentido algo en relación a Palpatine. Solo pues esas pesadillas que recientemente lo habían atormentado en relación a Exegol. Pero en la advertencia de su padre había otra cosa más que marcaría el futuro de Luke en esta gran enseñanza. Ya que en esta novela Luke sí terminaría encontrando esa oscuridad fruto de sus visiones en la máscara del Seed del no muerto Eximpanchard. Algo que claro, también se desenvuelve más delante en esta novela. Pero con esto también Anakin pone en movimiento varias cosas que darían fruto hasta los tiempos de las secuelas. Muy a pesar de que sabemos de que su hijo no encontraría Exegol. Y ojo masters, esto lo digo porque Lando y Luke terminarían dando con el rastro del mismísimo Ochi de Bestun. Y sabremos también aquí por qué los padres de Rey, es decir, Beitan y Miramir, la dejarían ahí abandonada en Jakub protegiéndola de lo que gestaban los seguidores de los Sith Eternos en Exegol. Pero claro masters, también de las múltiples revelaciones del libro hablaremos más delante en otro video. El punto final pues es que Anakin le da una poderosa lección a su hijo Luke que lo marcaría de por vida, ya que por muy oscura que fuese la noche nunca estaría solo. Referenciándose claro a sí mismo y al resto de los fantasmas de la fuerza, pero esto también lo diría el fantasma de Anakin Skywalker porque Luke no estaría solo, ni en los tiempos de esta novela al tener a Lando Calrissian y Artudito y a otros personajes que colaborarían con él. Pero también porque Anakin con sus crípticas palabras adelantaba la venida de Rey, como una intervención de la luz que sacaría a Luke de la oscuridad. Ya que las palabras de Anakin serían una sentencia para el futuro del propio Luke cuando abrazó la oscuridad en sus perturbaciones atacando a su propio sobrino, ya que por muy oscura que fuese esa noche él nunca estaría solo, porque la misma fuerza en su despertar lo buscaría para que no estuviese solo, para que así a pesar de haberse recluido de ese campo místico, Luke Skywalker volviera a encontrar un refugio en la fuerza misma. Y eso se daría pues a pesar de que el maestro Luke terminaría recluido por 6 años en NAC2, eso pues sería lo que sacaría a Luke de su depresión. Así que las palabras de Anakin de cierta manera serían un presagio del propio futuro, porque claro, Luke terminaría por seguir la advertencia y la lección que había escuchado de su propio padre casi 13 años antes en esta novela. Ya que no nos olvidemos que Anakin le dice a Luke que sabría en su momento qué rayos hacer, lo único que necesitaba era que la fuerza lo guiara, fluyendo a través de él. Y eso mismo pues es lo que termina siendo Luke en sus últimos momentos en vida en NAC2, reconectarse con la fuerza después de haber estado desconectado de ese campo místico, para darlo todo por los demás, como lo había hecho antes con Vader, o como su padre en un acto muy Jedi, lo dio todo por él aquí. Y eso sin dejar de considerar la importante intervención que también haría el fantasma de la fuerza de Yoda, demostrándonos que Luke nunca estaría solo. Así que esta elección del padre al hijo tiene muchos significados tanto en la novela Shadows of the Sith como en la vida posterior de Luke Skywalker, algo que solo podría ser traído en un momento de necesidad con ese lenguaje críptico de los fantasmas de la fuerza, mediante no otro que el elegido de la fuerza Anakin Skywalker. Pero si también te tienes a ver esa primera parte de cómo el fantasma de Anakin salvó a Luke en el planeta Exegol, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más historias de la novela Shadows of the Sith. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.